Les voy a mostrar mi jardín y cómo vamos con la cosecha. El día de hoy agregamos un poquito más de cosas y déjenles muestro. Así van los jitomates, ya crecieron muchos. Si se acuerdan del último video que les mostré, estaban apenas las plantitas bien chiquitas. Ya van grandes, ya van floreciendo. Déjenles muestro los pepinos. Aquí están los pepinos y miren nada más. Un pepinillo. Hay otros por ahí, pero así van estas bien bonitas. Aquí están otras dos de pepino. Ahí van saliendo. Y luego aquí estaba una sandía, pero una ardilla vino y la atacó. Y acá está otra que igual la ardilla decidió venir a atacarla, a comérsela. Y bueno, ahorita estoy tratando de pensar una solución para que no se las coma. Acá también en el piso, aquí teníamos de jitomate. Esta no la agarró, pero esta miren nada más cómo la dejó. Y hoy agarré una de chile serrano para la salsa. Y aquí no se mira, pero aquí planté chícharos. Creo que así se llaman. Y luego aquí, aquí no planté nada. Aquí planté esta, porque la voy a poner, ya que empiece a salir, la voy a empezar a poner en mi shampoo para mi cabello. Y este cilantro. Y acá tenemos hierbabuena, porque me encanta para el té o para bebidas. Como ya ven, como el agua de pepino con limón. Me gusta agregarle estas hojitas. Queda bien rica. Y luego acá hice así como que una cajita. Y aquí planté... Ok, en esta planté lechuga. Aquí planté rábano. Y aquí planté zanahoria. Así que vamos a estar al pendiente echándole agüita. A ver si crece. Y el problemita de la ardilla. No sé cómo lo voy a solucionar. Hoy vino mi amiga en la mañana. Y le dije que qué opinaba. Que cómo le hacíamos para deshacernos de esta ardilla. Y ya dice que le haga un jardín propio a ella. Este sale de ahí. Dice que le haga un cerquito aquí. Aquí alrededor. Y que le haga un jardín para que se entretenga aquí. Y me deje mi jardín en paz. Como ven, qué opinan.